Acusan a Saramay de deber plata y filtran un audio amenazante del cantante. Yo puedo mandarte ahora si quiero a cohetear toda tu casa, boludo. Vos podés mandar a cohetear mi casa, de acá a España, yo te la remando a cohetear la tuya. En las últimas horas, el cantante Sant, quien formó parte del equipo que acompañó a Saramay en su gira musical por España, difundió una serie de historias gravísimas, en donde sostenía que le habían quedado debiendo dinero y filtrando un audio de una conversación con Saramay, quien habría tenido declaraciones amenazantes para con quien había sido su compañero, que además sostuvo que lo dejaron solo en el país europeo. Todo comenzó con una respuesta alusiva a un comentario de Saramay, sosteniendo que se venía el apagón de elegante por su canción, criticándolo. En las historias escribió lo siguiente, El único apagón que se viene es el tuyo si no pones la que debes. Se van a tener que poner ustedes el traje negro, porque si hoy no parece la viva, por más giladas que quieran inventar, si salgo a hablar, les apago la movie. Dejen de hacer videitos para un nene que se los coge de parados. Acepten la derrota y vayan a buscar la mía. Mucho country, mucho auto importado, pero hace dos meses que la guita no aparece. Horas más tarde de la advertencia, el cantante agregó, Hoy me levanté re loco, 24 horas esperando. Hace casi dos meses que estoy esperando que me paguen. Y no estoy hablando de remuneración, estoy hablando que me deben de la que presté. No te podés comparar con Messi. Él no dejó tirado a sus amigos y tiene códigos. Denme un rato que me baño y les cuento una linda historia. Ya les hago caer la careta a todos. No se olviden que yo sé todo. Post data, lo único que están enseñando es qué cosas no hacer. Dan el ejemplo de lo malo. Al final del día, ni un día viviste la vida que chamuyás. Amigo, yo te banco, boludo. Pero sos un fracasado que tiene 30 años y que no sabe qué hacer de su vida, boludo. Cuando hagas un peso con la música, hablame, flaco. No te conoce ni tu mamá, boludo. Y tenés todavía derecho a hacerme quebrado a mí. Si a vos no te respeta nadie, boludo. Yo puedo mandarte ahora si quiero a coetear toda tu casa, boludo. Vos podés mandar a coetear mi casa de acá a España. Yo se te la remando a coetear la tuya. Así que no te vas a ser guapo, Pancho. Te mando cosas de otro, boludo. No seas pelotudo, o sea. Te mando un abrazo y disfrutá la tiradera hoy, boludo. Está buena. ¿Qué prometés, bala? Fantasma. Sos un fantasma, vos. Empezás a cerrar bien el orto porque te va a recaver la concha bien de tu madre. Vos sabés que yo no jodo, boludo. Y vos sabés que a vos no te respeta nadie. No te respeta el barrio. No te respeta tus amigos. No te respeta nadie, amigo. Ya la gente no se come mal, personaje de San Amai, amigo. Vos sos un alto gato. Y si querés empezar a hablar de otro modo, vamos a hablar de otro modo. Yo no tengo ningún problema. Salame. Luego de los chats que difundió, escribió lo siguiente. ¿Cohetear? ¿Qué onda ahora tenés canje con cien fuegos? Lo único que coeteaste en tu vida fue tu napia. Sos lo más fantasma que hay. Lo que más me molesta es tener que decirles a mis amigos, familia, colegas, que me dijeron que por acá no era, que vos eras alto gato, que tenían razón. En definitiva, la situación pareciera ser de extrema gravedad, dado el nivel de acusaciones manifestadas públicamente, que se espera se pueda solucionar pacíficamente.